Cerca de 3.000 estudiantes del Colegio José Eugenio Martínez y sus sedes alternas se benefician con la entrega de baterías sanitarias por parte del gobierno del alcalde Mello Castro a esa institución. Con el propósito de generar espacios adecuados y seguros para el aprendizaje y la convivencia escolar, el gobierno municipal hizo entrega de nuevas baterías sanitarias en la institución educativa José Eugenio Martínez. Estudiantes, docentes y padres de familia recibieron esta obra con mucho agrado. Son más de 10.800 estudiantes de las instituciones Loperena Garupal, Villa Corelca, Técnico La Esperanza, Milciades Cantillo Costa y Eduardo Suárez Orcasita los que se benefician con la construcción y entrega de baterías sanitarias, obras que adelantan el gobierno municipal dando cumplimiento al plan de infraestructura educativa con una inversión cercana a los 1.390 millones. El día de hoy estamos totalmente agradecidos porque esta obra era algo que veníamos necesitando hace mucho tiempo. Es una obra que nos beneficia a todos directamente porque todos lógicamente necesitamos un espacio adecuado, un espacio limpio y con unas baterías sanitarias nuevas para poder utilizar. Hoy es un día histórico y lo voy a recordar como lo tenemos que recordar cada uno de nosotros que no se había dado una obra como la que hoy tenemos. La última fue en el 2005 y de allá hasta acá son 17 años que hemos estado padeciendo por tener una buena obra. Aquí hemos hecho ya Parque Sacúdete, aquí hemos pavimentado calles, aquí estamos haciendo la pista del BMX en esta comuna, aquí hicimos el puente de Villa Taxi, Parque de Primera y vamos a cerrar con la plaza de Villa Miriam. Eso hay que decirlo a la comunidad. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web. Para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.